Yo soy Manuel Ramos Galindo, pertenece a la Universidad de la Ciudad de Nación de Másquez. Estoy en la equis superfamérica de Bolímpol. Pero ya me voy a sentar. No, ya me voy a sentar, es que ni siquiera me voy a sentar. No, con esta runa nos va a ir. Gracias. Gracias.